En conferencia de medios, la Secretaría de Salud pidió a la ciudadanía que no se deje engañar con falsos charlatanes quienes aseguran tener el remedio contra el coronavirus, ya que no existen tratamientos específicos ni avalados por la Organización Mundial de la Salud. Que no se deje engañar la gente. Realmente hasta ahorita, si bien han salido prospectos de tratamiento que se están estudiando, incluso aquí en México, en el Instituto Nacional de la Nutrición, todavía no sale un esquema de tratamiento antiviral específico, no lo hay, se está estudiando. Y medicamentos coadyuvantes tampoco los han liberado. Se dijo que al momento el paracetamol es el único medicamento aprobado para sobrellevar los síntomas del coronavirus. Por otro lado, se informó que el gobierno del estado adquirirá millones de cubrebocas básicos a empresas poblanas, además de medio millón de los N95 especializados para la contingencia, que serán distribuidos a personal médico que atienda a pacientes con COVID-19. Todos los cubrebocas los estamos comprando a textileros, maquiladores de Puebla. Estamos nosotros, no, pues compramos millones, millones de cubrebocas. El gobernador Miguel Barbosa precisó que sí se utilizará el hospital inflable adquirido por el gobierno de Antonio Gali y que será instalado en el estacionamiento del Hospital General de Cholula. Nosotros ya decidimos hace una semana por lo menos que se revise el estado que tiene ese hospital, que algo ayudará en el estacionamiento del Hospital de Cholula. Sí, señor. Sí, ahí lo vamos a poner. Finalmente, se descartó que personal médico, administrativo o de enfermería en el estado de Puebla corra riesgo. En relación al personal médico que esté hospitalizado, la respuesta es negativa. No hay ni médicos ni enfermeras hospitalizados y como consecuencia, pues menos en estado grave. No hay niños de Puebla. Pogás, también. Pogás. Gracias.